Este café aquí es oro, es oro puro. ¡Uy, guau! ¿Quién no ha tomado una taza de café? El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Y lo que representa el café en el mundo ha pasado generaciones. No existe el momento para no disfrutar de una buena taza de café. Pero detrás de cada taza de café hay un mundo que la gente realmente no conoce. Y es que la industria del café es una de las industrias más explotadas a nivel mundial. Cada que están tomando una taza, muchas veces ni siquiera se preguntan de dónde viene el café. Y nuestra decisión por generaciones siempre se ha basado por el precio o porque el empaque está bonito o porque simplemente es el café que has tomado toda la vida. Pero muy probablemente de esa taza de café que te cuesta 5 o 6 dólares, escucha bien, ni el 3% va al productor. Y ustedes del día de hoy van a conocer el verdadero poder del café ecuatoriano. Por esa razón hemos venido a la finca Perla Negra, que ha sido el origen de una de las variedades más importantes de café. Hola, soy Olga Rogel, lojano de nacimiento. Cultivo café aquí en el residente de Pichincha. Mi finca se llama Perla Negra. Desde el 2007 empezamos a cultivar café porque nosotros venimos de zona cafetera, lojanos. Nos pusimos a sembrar café por la necesidad de tomar café. Y yo he trabajado con mujeres, a mujeres he compartido las semillas y digo siembren, esto es bueno. Lo que mucha gente no sabe es que existen diversas variedades de café. Lo más clásico como para que ustedes entiendan es que existen los arábicos o los de altura y los robustas, que se da generalmente en la Amazonía y en la costa. Una de las razones por la que estamos con Olga es porque él ha sido como que el iniciador de crear distintos tipos de variedades de café. Todo el mundo los valora, pero aquí en el Ecuador casi nadie los consume. Yo como finca Perla Negra manejo como ocho variedades. Este es un vivero. Aquí inicia el mundo del café. En estos momentos tenemos conocimiento de buena genética, buenas variedades, una buena selección de semillas para garantizar la calidad y la producción de los cafés arábigos especiales de esta zona. Don Olga fue como que la raíz de todas las sidras y las típicas aquí a nivel de país. La variedad geisha es un tipo de café que es considerado el más caro a nivel mundial. Aquí en el noroccidente de Pichincha recientemente se subastó una lira de café a 100 dólares en Japón. Y por más de que tú tengas una tierra bendecida, los procesos del caficultor son extremadamente importantes. Hay mucha gente que cree que el café es café. Y por tener esa filosofía, normalmente las cafeterías, las más famosas del mundo, ni siquiera le dan valor al productor, pero tú te tomas la foto muy presumido de que estás tomando en esa cafetería. Esto es maravilloso. Así normalmente se ve una planta de café e incluso de café de especialidad. Como el café es un fruto, mientras más dulce la fruta va a ser muchísimo más caro. Porque el nivel de dulce que hay en la cereza del café no la vas a encontrar en ningún otro país. Aquí los grados Briggs, que es la medida que mide el azúcar en la fruta, es realmente una locura. Y por esa razón el café ecuatoriano es caro y es muy valorado a nivel internacional. Pero a nivel nacional siempre elegimos el más barato. Una de las razones por las que quisimos venir a esta finca, no solamente fue porque es el origen de las variedades más conocidas a nivel del Ecuador y mundial. Sino porque también toda la recolección de este café es 100% mujeres. Porque para seleccionar el mejor café tienes que ser muy cuidadoso. Y generalmente los hombres no se fijan en esos detalles. Pero las mujeres son muy minuciosas en eso, seleccionan el grano y a cosechar. Yo empecé desde que tenía 15 años. A mí me gusta hacer de todo. Haciendo la planta, sembramos, ya crece la planta, cosechamos, o sea prácticamente hacemos todo. El oro de los Andes. Una de las razones por la que esta industria es bastante explotada en muchos lugares del mundo es justamente con respecto a los trabajadores. En otros países el café suele ser mucho más barato, pero la persona que más sufre en todo el proceso es el recolector. Por eso es que nosotros vamos a seleccionar siempre fincas que traten bien al trabajador, que traten bien al recolector y que toda la trazabilidad del café sea muy bien pagada. En el mundo del café cuando tú cosechas lo inmediatamente que tienes que hacer es fermentar. En la fermentación va a influir muchísimo en el sabor. Todo café cosechado tiene su fecha y su nombre. Este fue cosechado ayer. En este caso nosotros estamos haciendo una doble fermentación. Café en cereza y café en pergamino. Todo lo que ustedes ven separado son distintos tipos de variedades, distintos tipos de temperatura, distintos tipos de humedad, donde todo eso va a influir. Aquí estoy secando una joya, que es un eugenoides. Este se va para el mercado de Finlandia. Uy, wow. Y ustedes se preguntarán, mi champ, ¿por qué habiendo tanta calidad aquí en Ecuador? ¿Por qué no es conocido a nivel mundial? ¿Podríamos estar compitiendo a nivel mundial? Actualmente lo hacemos. Productores como Olín Cabeles, como Juan Peña, Galo Morales, como Pepe Gijón, el propio Holger Roger están haciendo historia. Pero la lucha de egos entre muchas provincias sigue estancando al café ecuatoriano. En decir, el café lojano es el mejor. No, el café de Intag es el mejor. Basta. Porque si nosotros logramos decir que el café ecuatoriano es el mejor, estaremos logrando un cambio. Solamente tenemos que unirnos entre nosotros, quitarnos del ego y demostrar que todo lo que ustedes están viendo en este video es único en el país. Esto se llama en pergamino. Esto hay que trillar para que nosotros por fin encontremos lo que se llama el café en verde. Esto es una máquina made in Ecuador. Este es un arte que realmente nunca, nunca, nunca me va a cansar. Por más máquina que exista, el ser humano es la persona más especial en todo este detalle. Estos tres tipos de café no crean que se los puede conseguir comercialmente en todo lado. Es que quiero que todas estas experiencias ustedes la vivan. Porque cuando vean alguna caja de Raimi ya saben qué productor es y ya saben la historia que hay detrás. ¡Qué rico! No, es que no lo creo. Él es Johan Buenaño, es un cafetero de peso aquí en el Ecuador y viene exclusivamente desde Londres a comprar café. Llevo más de 12 años trabajando en la industria del café. Trabajo para Kima Coffee en Londres. Estoy a cargo del área de la cafetería y el objetivo el día de hoy es buscar fincas y contar historias en Londres para demostrarle al mundo que el Ecuador tiene de los mejores cafés. ¿Es una de las mejores testadoras? ¿De nivel mundial? Producimos café, comercializamos, tostamos, tratando de tener un beneficio justo para cada productor. A pesar que en el Ecuador 23 de las 24 provincias producen café, ¿por qué Loja? ¿Por qué especialmente esta provincia se ha vuelto una eminencia a nivel mundial en cuestión del café? Realmente existen muchas razones, pero la principal, la posición geográfica de Loja. Loja en especial es muy fácil encontrarse con microclimas que van a variar tan rápido en kilómetros que ustedes ni siquiera se van a dar cuenta. De una altura a otra es muy fácil que puedan encontrar cafetales de muy buena calidad que se exportan. La segunda razón definitivamente es la parte cultural. Los lojanos normalmente transmiten esa tradición, pero esa tradición viene ya desde familias, donde lo usaban al café como emprendimiento, otros vecinos lo copiaban. Y en esa parte un lojano que no promocione bien su café o lojano que no se siente orgulloso del café, no es lojano. Este es un café de nuestra finca igual, es un café natural. Aquí va pasándose de generación en generación. Por ejemplo, mi abuelo era cafeicultor, luego fue mi papá, ahora mi papá ya falleció y quedamos nosotros. Al principio pues naces dentro de los cafetales, entonces pues vas aprendiendo, se te queda esa cultura, permanece en ti por toda la vida. Algo que en otras provincias no ocurre, simplemente dicen sí, ahí tenemos café. A pesar de que sigan siendo unos cafés increíbles, la mayoría sigue comprando o el instantáneo o un café de muy baja calidad. Este es el desperdicio que queda después del tueste. Muchas veces en cafés de precio muy económico, reutilizan esto para hacer volumen, se muele con otro tipo de café más económico y finalmente llega al supermercado. Todo esto es como que el desperdicio del café, que si se lo tuesta ustedes no le van a sentir absolutamente nada el cambio. Este es un café que normalmente se lo utiliza en buenas marcas y se lo exporta. Y como dijo Jogan, este es el desperdicio. Lo que ustedes hacen cuando compran un café barato es tostar esto, sale residuo de esto y lo mezclan ahí todo y eso es lo que te estás tomando. Tuve demasiada información en este video. Te prometo que viendo esto... Qué asco, mi hijo. Es lo que hacen las empresas. Vayan al supermercado y el precio del café está barato, seguramente se están tomando esto que está aquí. Y la tercera y última razón es que definitivamente aquí se ha desarrollado una industria impresionante. Donde muchos productores son tratados como empresarios, es muy fácil encontrarse en cada cantón por lo menos una tostadora. Es una apiladora de café, la cual nos sirve para quitar el recubrimiento del grano seco. Esta máquina de acá es una despedredadora o sacapiedras, que justamente nos sirve para limpiar el café antes de entrar en trilla. Luego de eso pasa nuestro café a una máquina volumétrica o zaranda como la conocemos, la cual nos ayuda a clasificar el tamaño del grano para exportación y consumo interno. Luego de esto pasamos a la máquina densimétrica que nos ayuda con la clasificación por peso. Si ustedes quieren encontrar un excelente café, esta es la forma en cómo lo van a encontrar. Son polvitos mágicos que me imagino que la mayoría no debe conocer. Este es el trabajo de campo para un cafetero a la finca. Hijo, vean esta locura. Esta es una de las realidades de los productores. Lo único que nos ha afectado a nosotros, a todos los productores, es un precio que no ha sido justo. Queremos tener un precio justo para así mismo nosotros seguir creciendo. O sea, solventar los gastos. Con un precio justo podemos así mismo ir sacando un excelente café. Pero no todo es malo. Hay fincas que realmente hacen muy bien las cosas. Pueden vivir del café en precios que el Ecuador generalmente no los puede encontrar. Pero a nivel mundial se pelean por estos cafés. Por esa razón hemos venido a Alaska del Sur para descubrir qué es lo que hacen. Bueno, en la finca de Alaska del Sur estamos pequeños. Entonces es posible hacer cosas a mano diferente que las haciendas más grandes. Los cafés de Alaska del Sur ya venden en Europa, Grecia, Australia, Londres, Estados Unidos, Boston, Colorado. Yo voy por todos lados. Si tú tienes una taza de café con la vista en la primera hora del día, tomas el café, ese se mete, ese es completo. Primero es año, segundo de lote, fecha. Cuántos pesos adentro, cuántos afuera. En esta clase de detalles tranquilamente se puede ver muchas diferencias. Cuando te das cuenta de ese detalle, tú puedes cambiar totalmente una industria y llevar lo que tienes del Ecuador al mundo. Lo que me emociona de todo esto es que esta va a ser la nueva presentación de Raimi. Donde ustedes van a poder conocer toda la trazabilidad del café. Desde quién lo cosecha, quién lo recolecta, de dónde es la finca, cómo se prepara. Conozcan ustedes al caficultor. Ustedes conozcan prácticamente todos esos detalles y sepan a quién están apoyando. Para que no sea solamente una industria que ya déme para ahí tomar. Sino que sepan que desde las manos de caficultor, con la firma del caficultor, ustedes están haciendo un excelente trabajo como consumidores. Así que no sabemos cuándo va a estar disponible. Solamente les digo que si quieren más información, aquí les voy a dejar un link para que nos dejen su correo. Tengamos cafecitos exclusivos de cada caficultor. Que no se lo va a poder conseguir masivamente, pero por lo menos a las personas que estén interesadas. Ya les vamos a mandar un correo de a quién están apoyando y a quién están mejorando su calidad de vida. Yo me despido diciéndoles que cada vez que ustedes tomen una taza de café, piénsenle muy bien de dónde viene. Y como siempre recuerdan que nosotros, nacimos para cambiar el mundo.